Ole, ole, ole Yo mami, ole, ole, ole O sea, ole, ole, ole Bueno, les he comprado los dos el mismo juguete Mira, mira como juega En realidad son juguetes de... De gato, creo Esos juguetes que tienen así como Ven aquí Ah, muy bien Se me van los dedos en la cámara Están en español, muy bien Han abierto un chilo nuevo aquí Cerca de casa Y me he ido a ver, a echar un vistazo Y les he comprado Una pelotita a cada uno A Bubu sí que le gusta cualquier juguete Pero a Marco, lo que hace ruido así Como que le gusta mucho Y luego para no coger la de Bubu Pues le coge a él una de bien Uy, no me deja esta andar Venga, que aquí hay coches, Bubu Pero bueno, no habían colores distintos Entonces le compraba el mismo juguete El mismo color Ay, me estoy ahogando Y el caso es que No sé, al llegar a casa Voy a pintar una de ellas De algo, no sé si O pinta uñas, no sé con qué lo voy a pintar Para diferenciarlo A ver cuáles es de Bubu Y cuál es de Marco Y bueno, mi intención era Ir a Carefour Porque mañana es Valentine's Day Y porque Bubu, vamos a cruzar Bubu, ven Porque por Valentine's suelo Cogerle a Leo chuches Estos chuches que están en forma de corazones Y esas cosas No sé si os acordáis del año pasado O los que habéis visto el vídeo de Valentine's Que le compro chuches Porque le encantan los chuches Y nosotros en realidad no estamos No solemos celebrar estas cosas Pero bueno Un detalle para no decir que no hacemos nada Él siempre me compra flores Y yo siempre le compro chuches Así que Nada Lo suelo comprar por Amazon Pero Se me había olvidado De que me he dado de baja de Amazon Premium Entonces ya no me llegan en un día en casa los paquetes Me tardan como 3-4 días Y he despertado un pelín tarde Que ya mañana es miércoles Y no me llegan las chuches que quería Y justo eran los que Le compraba siempre Y le gustan mucho los de fresita Y bueno Como por aquí por casa Solo hay chinos Y solo hay bolsitas de chuches así pequeñitos Que no me gustan Quería ir a Carefour Pero mirad que tiempo que hace Está bastante oscuro Está bastante nublado Y seguramente me pille la lluvia Y además de eso Hace mucho frío Y no sé si es una buena idea Ir hasta el Carefour Porque está bastante lejos Está como 15 minutos andando O 20 No por mí Sino por el niño Que se cansará de estar tanto en el carro Aún así le he puesto las zapatillas Por si Si me pone gruñón y algo Pues le dejo en el suelo andar En fin No sé si es una buena idea Pero creo que me la voy a lanzar Porque Justo hoy Leo Se ha cogido el coche Y me ha dejado sin coche Así que tengo que andarse así Si no hubiera ido Con el coche perfectamente Mirad a la loca de Bubu Bubu En cuanto tiene un juguete Ella quiere ir a casa Pero quiere ir a casa A jugar con el juguete Ella está enfrente de la puerta ¿Qué pasa mi pica? ¿Ya vas a casa? ¿Sí? Venga, vamos Ya hemos llegado Y bueno Estoy en la zona de bebés Porque necesita Marco unos chupetes nuevos Y no me convence La verdad Pero Tengo que cogerle uno Sí o sí Porque Ya sabéis que me gusta tener Muchos chupetes en su cuna Y últimamente no sé Porque como que las tira O le baje Siempre con un chupete en la boca Y se lo pierde por abajo Por debajo del sofá No sé Pero desaparecen los chupetes De verdad Así que sí o sí Tengo que cogerle Un chupetito Le ha gustado el chupete ¿Te gusta ese mami? ¿Sí? Cosita guapa Bueno Bueno Y he visto este también De Superman Que está súper chulo Pero no sé por qué He hecho una pasión Por los chupetes transparentes Y este es transparente A ver Déjamelo un poquito No No quiere Bueno A ver ¿Qué más hay por aquí? Mira Ay mira Esto también es bonito Ay viene con chupetero Be happy Mira 3.99 Chupete Reversible ¿Sí? ¿Es reversible esto? No Esto no es reversible Qué mentira Ah esto es otra cosa Esto no es reversible Ni de coña Porque tiene esto Así Normal Pero bueno 3.99 Con broche Con chupete reversible Sí ¿Qué te ha caído el chupetito? Toma Uy Pero no me lo tires Toma O ya no lo quieres ¿No? Pero bueno Chico Toma ¿Lo estás tirando a propósito? ¿O? Te voy a dar eh Si haces eso Esto no es bonito mami No tienes que tirar las cosas ¿Quieres o no quieres? Ahora quieres sus zapatillas Bueno Toma tu juguete Toma Marco Vale Le voy a quitar el abrigo Porque hace mucho calor Has perdido la pelota Mientras estaba buscando chupetes Soltó el Soltó el juguete Y creo que ha entrado por ahí Y se ha ido la pelota Y estuve buscándola Como 15 minutos Y no Es que no la veo Es que es imposible Por debajo de las 8 estanterías Que pena me da Que cagada Bueno Pues nos hemos quedado Así un juguetito Gordis ¿Verdad? Porque se limpia el bubu y los dientes. Y bueno, hemos llegado donde los chuches. Los chuches, no, las chuches. Pero no me convence nada. O sea, estaba buscando los de fresa grandes. Ah, mira, 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 que ya he visto algo. Espera, espera, espera. Que además estoy con carro. Y con cesta, y con la cámara. Y si es que no puedo. Mira, ya encontré. Mira, mira, mira. Oh, chuchurum, churum. Mmm. Que buena pinta tiene esto, madre mía. No sé si coger esta. O son iguales. Y esta, sí, son iguales. Pues creo que va a coger esto. Seguro. Madre mía, se va a poner Leo perdido. Y estaba buscando también unos de... Con sabor a Coca-Cola, pero... Creo que no... No los veo. Bueno. Ay, qué bien, por fin. Por lo menos no he venido para nada. Bueno, me voy a llevar esta que vale... Un kilo de chuche. 6,80. Hostia. Bueno, más barato que en Amazon, ¿eh? En Amazon me costó 10 euros. Y ahora costaban 15, porque valía 5 euros el envío. No me merecía la pena. Estoy en casita. He dejado al peque viendo dibujos. Aquí en la trona. Con una galletita en la mano. A ver. Uy, ya no tiene galleta. ¿Qué ha sido con la galleta? A ver, ¿se te ha caído la galleta? Sí, está aquí. Toma. Toma, toma, toma. Muy bien. Uy, qué bien grabo. De los pies para abajo. Me ha caído en las orejas. Del frío. Qué bien se ha portado Marco. No me lo puedo creer. Son las 5 de la tarde. Uy, uy, uy. Como no tengo las gafas. Y es hora de dormir normalmente. Yo también pensaba que se iba a dormir de camino. Y qué bien que no se ha dormido. Porque quería que se moviese un poco antes de ir a la cama. Porque ha salido de la cama. Ha comido. Nos hemos ido a Carefour. Hasta todo el rato en el carro. Le quería sacar del carro. En el Carefour. Después de haber comprado todo eso. Pero dije. Uy, pero si está portado súper bien. Me doy prisa. Y vamos a ir a casa. Además. Hoy. No ha querido comido. No ha querido comer muy bien. Entonces. Como comí muy poquito. Me pensaba yo que iba a tener hambre. A esta hora. Va a empezar a chiar. Pero bueno. Tenía galletas conmigo y tal. Nada. Os voy a enseñar rápido. Lo que he comprado. Son chorraditas. Pero sí que os gustan estas cosas. Así que os voy a dejar la cámara por aquí. Sí. Me voy a agachar un poquito. Mira. He comprado leche. Que quiero hacer un bechamel. Porque quiero hacer unas espinacas. Con nata para Leo. He comprado una lechuga. Esta es la lechuga que me encanta. Que parece mucho a la rumana. Entonces me gusta mucho. 99 céntimos. Y luego he comprado palitos denta sticks para Bubu. Estos Bubu. Creo que hasta hace nada. Hasta el verano pasado o algo así. Bubu. Estos los ha tenido todos los días desde que nació. Y creo que se ha hartado tanto de ellos que ni le gustan. Pero bueno. Y que venga. Para probar. Como ya. Ahora. Come los palitos de Mercadona. Y las salchichitas esas que le gustan mucho. Yo no le compro esto. Cada vez en día de vez en cuando. Aunque no. Es que no. Yo estoy segura de que no hacen nada. Pero nada. O sea. Os digo yo que Bubu ha hecho esto casi todos los días. Uy. Toma. Mira. Un palito. ¡Mmm! ¡Qué rico! Vale. Ha dejado el culo y se ha ido. Luego he comprado nata. Nata pero de marca Carefour. Porque es más barata. Y es lo mismo. Esto valía como 80 centimos. Y esa la quiero por si hago Sarmale. Porque además de que quiero hacer. Me lo ha pedido una chica. Que lo enseñe en un video. Así que creo que el viernes o por ahí a lo mejor hago Sarmale. Un calabacín. Porque quiero hacer calabacín empanado o frito o rebozado. No sé cómo se dice. Mañana como... Es Valentine's también. No soy nada romántica de verdad os juro. Y le voy a hacer a Leo. Fletes de empanados de pollo. Porque le gusta la comida favorita. Así que eso lo voy a hacer. Y le voy a hacer con calabacín. He comprado... ¿Cómo se llaman estos? ¿Lacitos de estos? Sí, porque le voy a hacer a Leo de vez en cuando. Le hago ensalada de pasta. Para que se lleve de abajo. Que son lonchas. Que me hacían falta para los sándwiches de Leo de todos los días. Platanitos para marco. Y fresas. También porque voy a hacer... Esta noche no sé si comer plátano con fresa y con azúcar. Y de comida ya está. Sí. Bueno, todo lo que os voy a enseñar... Me ha costado 43 con 26. Un poquito caro, ¿eh? Sí, sí, un poco. Bueno. Mirad las chuches. Madre mía, hay un montón. Un kilo de chuches. Un kilo y medio. Un kilo para 400. Uy, estas me dan ganas de comerlas. Y también están tan esponjaditas. Y bueno, este es el regalo de Leo. De Valentine's Day. Y luego compré al final este chupetito. ¿Vale? Tenía con azul también, pero con chupetero. Y valía cuatro euros. Y como no me... Con chupetero. No sé si se dice así. Con el lacito. Y como no me hace falta. Pues compré solo este. ¿Qué más da? Luego compré este pijama. Que siempre he querido para marco. Pijamas de estas... De dos piezas. Me he hartado un poco de los monos enteros para dormir. Ya sabéis que con los calcetines. Y esto como que no me parece cómodo. Porque se va cayendo por la casa. Y bueno. He comprado esta. Es de 12 meses. Y me ha costado 9,99. Pero... No sé. La blusa me parece chiquitita. Y el pantalón grande. Estoy a punto de comprar de 18. Pero bueno. Como con que le venga esto. Hasta que viene un poquito el calorcito. Porque además está así de... Forradita. De peluchito. No sé cómo se llama esto. Pero me gusta mucho. Me gusta bastante. La voy a lavar hoy mismo. Pues si lo quiero poner mañana. Le he comprado este baberito. Baberito así de peluchín. Pero por aquí de plástico. Para que no se empape la ropa. Y aquí arriba. Mira que chulo. Viene con... ¿Cómo se llama esto? Con elástico. ¿Vale? Entonces solo se lo metes por el cuello. Y ya está. Y esto me costó... ¿No lo pone? No. Me costó un euro o cincuenta. O algo así. Pero esto más que nada lo voy a meter en la mochila de viaje. Para cuando le doy fuera de casa comida. Creo yo. Creo. Y dos baberitos. Y dos bodys le he comprado. Que me gustan mucho. Líneas. Rayas. No. No fue por esto. Mira por qué. Mira que chulo aquí. ¿Eh? Que parece un peto. Que son súper bonitas. Además esto yo creo... Se lo he pillado el de... Dieciocho meses. Mira. Y me costaron... Ocho noventa y nueve. Dos bodys. Me gustan mucho. Esto se lo puedes poner por encima con un pantalón cortito. También porque como no es... Solo de tirante de interior. ¿No? Como tiene dibujitos y tal. Uy pero me encanta. Esto me gusta mucho. Uy. Mi chico está gruñendo. Bueno y ya está. Esto es todo lo que he comprado chicos. Ay mi chico. Yo yo maño. Yo mamá puritado. ¿Te acaso la galleta? Toma. Mmm. Toma. Mmm. A ver. Hay galletas por aquí. No hay. No sé que te lo has comido todo. Bueno. Voy a lavarme la mano y te saco de ahí. ¿Vale? Y nada. Me voy a poner a recoger todo esto. Y mirad lo que había dejado aquí. Porque había hecho unas verduitas para marco. Calabaza. Judías. Zanahoria. Y ya está. Y las tengo que triturar un poquito. Y esto es para mañana. Ya está. Voy a por mi chico que me está reclamando. Mi gordito precioso. Voy a por mi chico que me está reclamando. ¡Au! ¡Bisky! Hola, hola, hola. Hola. Hola, chico guapo. Hola, hola. Bravo, mami. Ya. Hola, Marco. Hola. Di hola, mami. Hola, hola. Hola. Marco. Hola, mami. Hola. Hola. ¡Cocobau! ¡Ay, qué chico más guapo! ¿Quién está ahí? ¡Ay, Cocobau! Hola. Dile hola, mami. Hola, hola. Bravo, mamica. ¡Ale hola, 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 hola! Bravo, mami. Cala, mamica. ¿Qué chico más listo que tiene mamá? Papá. Papá. Ahora viene papá. Ahora viene papá. ¡Ay, mona! Me ha comprado muchas chuches. ¿Qué chuches? ¿Las querías tan de noche? Nos oí con tantas chuches. ¿Está? ¿Las querías robar estas? Me parece Michael Jason. ¿De qué vas? Esto está sucio. Está sucio. Está relleno. ¡Feliz San Valentín! ¿No te vas a sacar dinero por la moto? Ya lo sacamos. ¿Sí? Ya. ¿Te gusta tu regalo a San Valentín? ¿Tú qué me estás grabando? Me vendí las tetorras. Ábrelo. Acabá metí en chocolate. ¿En serio? No son mis favoritas. ¿Ah, no? No. ¿No? De hecho no me gustan los tetorras. ¿En serio? ¿Quieres que los devuelvas? Sí. Cómete lo que es tu regalo de San Valentín. Te estás burlando de mí. No. ¿Dónde está mi flor? ¿Qué flor? ¿No me has comprado flor? No. ¿Están caducadas? ¡Chicos! ¿Están buenos? No. Si no te gustan esos tengo otros. ¿Quieres otros? No sé si te van a gustar estos. ¡No! ¡Un mundo! ¿Eh? ¿Te gustan? Son unas calas ¿Moradas? Pueden ser rojas, ¿no? Pues las habían amarillas y moradas Pero me gustaban más las moradas No huelen mucho, ¿no? No, no, huele a crudo ¿Quién tiene una plantita? Ahora sí No me gustan ¿No sabías que no me gustan, no? No sé Tiene un montón de cajas en casa ¿No te acuerdas? Siempre nos quería dar, no me gustaban ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Eh? ¿El Ferrero? Ay, qué bonita mi flor Te quiero, ¿no? Ay, qué bonita de cuánto me dura ¿Qué pone ahí, mami, baby boy? Sabes que este es tu globito de cuando naciste Sí Mirad con lo que juegan ¿Os acordáis que tenía el globito este? A ver, mami, ¿me lo prestas un segundito? Mirad Carito de bebé Toma Que me lo regaló Me lo trajo cuando di a luz Mi hermana en el hospital Bueno, con el ramo de flores y eso Y yo me lo guardé Porque como no se deshinchaba Lo tenía puesto en el palito Y ahí en el espejo del salón Y hoy como he puesto ya las flores de Leo Ahí encima de la cómoda Y como que ya estoy viendo un montón de colores Otra vez en el salón Ya con los juguetes de Marco Y con todo Lo que está invadiendo ya mi salón Y como que ya no me gustan tantos colores Y tanta cosa Así que lo quité Dije, guau No lo voy a guardar 3000 años Hasta que sea el niño grande Y va a decir ¡Este es tu globito de cuando naciste! No, pues es un globito y ya está Pero bueno Me hizo ilusión de que no se rompía Y cuando es todo súper reciente Pues como que hace ilusión Pero ahora ya no Así que nada Se lo di a Marco para que juegue con él Y que lo rompa Y que lo destroza Y que lo pueda tirar Y... Me pueda llevar de él Estoy preparando la comida Porque se tiene que ir Leo a trabajar Y... Estoy apenas No sé qué cocina De verdad Le hice a Leo Pollito a la plancha Aunque eso es mucho Con una ensalada Y yo me voy a comer Una sopita La tengo hecha Desde... Me acuerdo del lunes Creo que está hecha Y bueno Hoy estamos a Marte Sigue buena Así que lo voy a... Me lo voy a comer yo Porque al niño ya no se lo voy a dar Después de tres días Y además a Marco ya le hice Verdurita ayer A ver si está caliente esto Mira Mi sopita Mi sopita Que lleva ahí muchos huesitos Que de ahí le voy a dar carne a Boo No Sigue fría No me lo puedo creer No me dejan paz esta Con la pelota Madre mía Yubesco Mira dónde está el niño Marco No mamá No Ya me parecía a mí Que ya no está jugando Yubesco Mira dónde me lo encontré Mira dónde está Mírale Mami Venga No No se puede ahí Venga Tú juega con el globito Te damos mi globito Para que juegues con el globito Anda Mira Mira tu globito Eso Ay Dios Me va a dar un ataque el corazón Un día con este niño Me va a dar un ataque el corazón Solito Te vas corriendo No sé qué pensarás Que esto me está doliendo Un otro pase cerrado Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yubira Mama Como le gustan las almohadas Madre mía Me ha terminado que planchar Chicos Vaya bailes Vaya bailes que me he echado Hacía tanto tiempo Que no me he echado un baile Estoy sudando Creo que he adelgazado Tres kilos Y bueno He treinado de planchar Para que tengo una camisa Y tengo El salón destrozado Por Esta cosa Por esta cosa De aquí Tú Tú cosa Y por la otra cosa Esta Esta que no me deja con su pelota Está loca Con su pelota Está loca Bueno Tengo que decir Que aquí No he puesto en la calle Pero hace un calor De la plancha Dios Será por los bailes Que me he echado también Dios que bien me siento Que ganas tengo De que venga la primavera Así que venga el veranito Ay no sé No sé Me han entrado unas ganas Así de De que venga el buen tiempo De salir a la calle De hacer algo Interesante Y no estar todo el día en casa Bueno Me voy a poner ya De coger por aquí Y voy a bajar Ay por cierto Feliz San Valentín Happy Valentine's Day chicos Espero que estéis muy muy enamorados Y si no sois Y si no estáis enamorados Espero que os enamoréis pronto Y si estáis enamorados Espero que os dure toda la vida Espero que seáis muy muy queridos también Y nada Que paséis un día estupendo Que os regalen flores Que os regalen bombones Caramelos Chocolates Peluches De todo Cartitas Bonitas y enamoradistas He 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 he.